Muero por esa cosa que me condena Esto da para hablar hoy, yo me tengo que dormir Si se tiene bailar, yo me tengo que ir Porque esta cumbia puede no tener fin Si no puedo a pulmón, yo con la ayudín Que yo me muero, muero por esa cosa Muero por esa cosa que me condena Y yo a eso muero, muero por esa neolo Muero por esa cosa que me condena